¡Suscríbete al canal! 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 Claro que ya estamos más cerca del dinero que necesitamos No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto llego? No, 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 no Tengo... ¿Va lleno a todas? Vale 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 Pues... Creo que vamos a... Chicos, vamos a ir para allá Vamos a ir Vamos a ir Vale Tenemos Uno Que conseguir El caballo Que ayer tuvimos que vender Porque no había dinero Dos Descubrir Que carajo hay En... En esta broma Porque no lo sé Y tres Conseguir algo de dinero Que estamos pelados Estamos pelados Con 27 Vamos bien Si, no Y cuando sea un poco más tarde Voy a mirar si tengo en regla la escopeta Que no lo sé Un oso ¡Hostia! Bueno, vale No tengo recuerdos No tengo recuerdos De... Si no No tengo你有 Tego замечemos Tego Teno ", мне Tego 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 ¡Gracias! Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De lujo Me alegro tío Estoy aquí consiguiendo dinerito para recuperar el caballo que tuve que vender ayer me supo bien feo y voy a capturar un mustang que en teoría sale por... ¿Era esta zona? No Creo que era por esta zona Si